Buenas noches compañeras y compañeros Primero felicitarlos por la actividad El día acompañó Segundo El Lolo me dijo que llegara por lo menos hasta las 9 Porque así enganchábamos para entrar en calor Así que no me echen la culpa Yo creo que llego sobrado Qué momento este, ¿no? Y qué día Está bueno que se junten un montón de cosas Justo muchos de los que organizaron esta actividad Que intenta invitar a los frenteamplistas Y a las frenteamplistas a salir a la plaza a discutir A discutir y a hacernos cargo Hacernos cargo de las conquistas y de los retrasos De las esperanzas Y de los dolores, de las frustraciones De las cosas que no pudimos resolver De las que tenemos que convocar más pueblo organizado Se da en un día especial Porque éramos los mismos que hace un rato Estábamos marchando con las personas en situación de discapacidad Reclamando los derechos de las personas en situación de discapacidad Y la perspectiva de la izquierda Esta bandera Que reflejó la unidad de la izquierda Intentó traer lo mejor del artiguismo El artiguismo fue sepultado Durante muchos años fue sepultado el artiguismo Hubo una leyenda negra de Artigas Algunos historiadores recuerdan que Estaba tan prohibido Artigas Que cuando un niño se portaba mal Decían Son más malos que Artigas Y después se recuperó un artiguismo de bronce Un artiguismo que Que poco tenía que ver con las reivindicaciones populares Con la pata popular social del artiguismo Y tan es esto así Que cuando se celebran los 150 años de las instrucciones del año 13 El parlamento convoca al año del artiguismo Había que hablar de Artigas y Artigas Y deciden Sacar una publicación con Todo lo que era el ideario del artiguismo Y hay un senador que se le ocurre Poner el reglamento de tierras Abrir la discusión del reglamento de tierras Y se armó un escándalo en el parlamento Dijeron, no Todas las ideas, no Esas que Que tenían que ver con Con esa concepción de una Revolución popular Que instaló un reparto de tierras Sobre la base de que los más infelices Eran los más privilegiados 50 años para atrás Ahora un poco más Quedó afuera Quedó afuera Y la izquierda Ha intentado siempre reivindicar Esa concepción de la política Pensar la política Desde la perspectiva De los más vulnerados Y las más vulneradas Desde la perspectiva De los que sufren Porque en última instancia La militancia Política Política Tiene que estar bien pegadita A las causas sociales Bien cercana Bien Latiendo con las causas sociales Es pensar Que todos aprendimos A militar políticamente Muchas veces En torno a un merendero En un barrio En un sindicato En un gremio estudiantil Hoy muchos y muchas En la perspectiva del feminismo En la cooperativa En las organizaciones De derechos humanos Y la izquierda En la conquista Del gobierno Tiene que medirse En cuanto puede Y logra reflejar Eso Reflejar los intereses populares Gobierno popular Por sus contenidos Nacional y democrático Tiene que saber Encontrarse En esos cauces Congreso del Frente Amplio Ayer Tira pistas De programa Para lo que es El proceso político Más complicado De los últimos 20 años Para el Frente Amplio Más difícil En primer lugar Más difícil Porque la región Se inundó De neoliberalismo Pareciera como Que no hubiéramos Aprendido nada De las políticas Económicas y sociales Aplicadas en las dictaduras Que asolaron El continente Y que no hubiéramos Aprendido nada De las políticas Económicas y sociales De los 90 Esto hay que ver Alcanza con mirar Como En la provincia De Jujuy Hace un par de semanas Se aprobó Para las tabacaleras El trabajo Para los niños Desde los 10 años Se aprobó Se definió Que era legal En la Argentina Que tienen En el trabajo Infantil Un drama Un drama Que aborda Casi Cercano Al 10% De la De la población Económicamente Activa Brasil En pocos días Asume El gobierno Bolsonaro Personaje Que se hizo famoso Por reivindicar La tortura Y a los torturadores Por exigirle En todo caso Al proceso De Pinochet Que debiera haber Asesinado más Que lo que torturó En Paraguay En Paraguay Hace un par de semanas Nos visitó La ministra de industria Del Paraguay Eufórica Eufórica Porque dijo Miren Si bien hay un salario mínimo En Paraguay Más del 40% De los paraguayos Ni siquiera cobra El salario mínimo Entonces nuestros costos Salariales Son bajísimos Somos El país De la ventaja Competitiva Como Piñera Chile O sea Salvo el triunfo No menor De Manuel López Obrador En México Que saludamos El continente La región Viene de instalación De ofensiva neoliberal Muy dura Que no es política solamente No es que la derecha Asumió el poder En lo político Es un masazo Sobre los trabajadores Y las trabajadoras Sobre el movimiento cooperativo Sobre los movimientos sociales Uruguay Enzaja Plebiscitar El proceso De cambios En medio De este escenario Regional Radicalmente complicado Muy complicado Segundo lugar Porque hay dos Condicionantes Económicas Que fueron Importantes Sobre todo Para los dos Primeros periodos De gobierno Importantes En tanto Alivianaron Parcialmente La tensión Redistributiva Todos los procesos Políticos Son hijos De las luchas Todos No hay proceso Político Que no sea Hijo De las batallas De los sectores Vulnerados Atrás de cada Derecho Siempre hay un privilegio De la negociación Colectiva Enfrentados A las libertades Sindicales Enfrentados Al incremento De la inversión Pública Social Enfrentados Al sistema Integrado De salud Enfrentado A A cada medida Social Cada medida Que reconoció Derechos Que estaban vulnerados Para Para los más Postergados Bueno Esas dos Condicionantes Hoy no juegan Hace algunos años Que no juegan Vamos a un cuarto Gobierno Que no solamente Tiene que enfrentar Un escenario Regional Que es complicado Sino Que además Una condicionante Económica Más compleja Más difícil Por tanto Un triángulo Un triángulo De la acumulación De la izquierda Esto es La izquierda En el gobierno La izquierda En los partidos Políticos Y en el frente Amplio Y la izquierda En la sociedad Necesita estar Profundamente Articulado O sea No se va a avanzar En democracia Profundizando Derechos Si no somos Capaces De pensar Estos tres momentos Como un solo momento El tiempo Que se viene Es de un desafío No solamente Denunciado Político De elaboración Técnica Sino de organización De la lucha O sea Las conquistas Sociales Van a estar En tensión Ya están hoy En tensión Y alcanza Con que miremos Por arriba Este año Este año Arrancó Con el asesinato De un dirigente Sindical Marcelo Silveira En medio De un día De paro Lo asesinó Quien no estaba Quien no estaba Respetando La medida En frente De su familia No puede pensar Que esto es un hecho Aislado O tiene mucho Que ver Con la manija Sistemática Persistente Que un día Que un día Y otro También Se dan Contra todas Las luchas Sociales A las pocas Semanas Se incendiaba Un campamento Sindical De trabajadores Del arroz Tuvimos En el proceso De convocatoria Ruralista Que se Terminó En un acto Enduraño Todo tipo De provocaciones Mientras tanto Del tipo La central Sindical Es peor Que el ISIS Hay que acorralar Montevideo Y no pasar Comida Un clima De virulencia Que se traslada A la negociación Salarial Con una provocación De las mismas Patronales Rurales En este caso La asociación Rural Y la federación Rural Que se retiraron De la negociación Colectiva Sin siquiera Haber ido A escuchar La plataforma Hasta ahora Nos quedamos Sin saber Que piensan Los políticos De la oposición Los precandidatos De la oposición De esta medida De la asociación Rural Y la federación Rural Hasta ahora No hemos encontrado Nadie curioso Como para preguntarle ¿Y ustedes Que piensan De las patronales Rurales Que dejaron 100 mil Trabajadores Sin negociación Salarial Lo que nos coloca En otro tema Que es complejo En general Opinamos De la línea Editorial De lo que los medios Quieren que opinemos Y de lo que no quieren Que opinemos No opinamos Pero claramente Hay un componente De tensión La Cámara de Comercio Y la Cámara de Industria Denunciando al Uruguay Porque en Uruguay Se violan Según ellos Los derechos De los empresarios Un montón De atentados Contra Sitios De la memoria Y también Locales partidarios Una situación Extremadamente Compleja En pronunciamientos Políticos De las fuerzas Armadas Y algunos Grandes grupos De los grandes grupos Económicos Del sector Cárnico Del gas Que intentaron Reajuste Por la vía De los hechos Y la derecha En los políticos A tono Lanza una campaña De recolección De firmas Para militarizar La sociedad Instalar los allanamientos Nocturnos Y la cadena perpetua Y otra parte De la derecha Lanza una campaña De recolección De firmas Contra Los derechos Que se le reconocieron A la población trans O sea Y otra parte De la derecha Que en sus anuncios Del primero de marzo El precandidato De la calle Poi Más acá Verónica Alonso Anuncian La privatización De las empresas Públicas Vía importación De combustible Y otra parte De la derecha Que coloca El discurso De que el gran problema Del Uruguay Es que los trabajadores Tienen mucho derecho O sea Claramente Se instala Arriba de la mesa Una discusión Donde Los sectores Conservadores Que años atrás Moderaban Sus planteos Moderaban Intentaban decir Ya no hay Ni derecha Ni izquierda Todo lo mismo Son referencias Viejas De alguna forma Salieron del armario Es lógico Es lógico Y el impresentable Que no lo vamos a nombrar Que salió a bailar Festejando el triunfo De Bolsonaro En la frontera Y que Que construye Un discurso Donde dice Que él quiere mucho Y respeta mucho A los trabajadores Y les paga Un salario De miseria Y tienen su antecedente Haber despedido Una trabajadora Embarazada Y ni siquiera Pisar el parlamento Para aclarar Su situación También hay expresiones De lo peor De la derecha De lo más Complicado El debate Entre nosotros Compañeros y compañeras Es cómo enfrentamos Esta circunstancia Cómo enfrentamos Desde qué ángulo Nos paramos a enfrentar Y desde hace unos meses Con las organizaciones Históricas Que fueron referencia Para la izquierda Y su unidad No hubiera existido Izquierda Si antes no había Luchas sindicales Y estudiantiles Si antes no había Relación con la cultura El obreros y estudiantes El Congreso del Pueblo La unidad De la CNT De que tenemos Que pensar Este proceso político Que es la campaña Electoral Pero que es el cuarto Gobierno En una articulación Distinta Con los movimientos Populares Ayer lo decíamos En el Congreso Esta semana Que pasó Culminó El debate Del Centro Latinoamericano De Ciencias Sociales Y Eran coincidentes Las mayorías De las ponencias De los teóricos Más respetados Del continente En los países Donde fuimos derrotados Vía golpe de Estado O vía proceso Político Electoral En señalar Tres grandes carencias De los progresismos Y la izquierda En el continente La primera Descuidar La relación Con la base social La segunda Descuidar La batalla Cultural El sentido Estratégico De nuestras luchas Pensar Que solamente Con la mejora Económica Alcanza Para construir Niveles mayores De conciencia Y la tercera No haber No haber jerarquizado El papel De los movimientos Sociales Hay veces Que aprendemos Más de la derrota Que de los triunfos Pero acá Estamos obligados A aprender Para enfrentar La posibilidad La posibilidad De la derrota Aprender Para conquistar La victoria Y estamos Convencidos Que vamos A conquistar La victoria Si somos Capaces Atrás de cada Parte del Programa Del Frente Amplio De poner La cantidad De pueblo Organizado Que se necesita Para hacerlo Avanzar Porque compañeros Y compañeras Miren Si hay un cuarto Gobierno Del Frente Amplio Gane quien gane Supongamos que gana Andrade El primero de marzo Ese día Hacemos una festichola Bárbaro Ahora Ese gobierno Que encabeza Que nos tocaría Encabezar Va a estar Sometido A brutales presiones A presiones Muy duras De sectores En el poder Para que no se Incremente La inversión Pública Social Cada vez Que hablamos De inversión Pública Social Y de atender Los sectores Populares Se dice Gasto A presiones Muy duras Para el ensayo De una reforma De la seguridad Social Que recorte Derechos De los trabajadores A presiones Muy duras Para una Política Salarial Contractiva Y a presiones Muy duras Para que no Toquemos Del punto De vista Tributario Y fiscal A los Poderosos Del Uruguay Y es más A presiones Muy duras Para tensionar Sobre la privatización De los recursos Naturales Si un gobierno Encabezado Por quien sea Tiene tensiones Muy duras De un lado Y mira Para atrás Si no hay Respaldo Popular Ese gobierno Se suicida O termina Cediendo Entonces no hay Solamente Que construir El triunfo Electoral Hay que construir El respaldo Popular Necesario Para que ese gobierno Avance En democracia Profundizando Derechos Es una convocatoria Bastante Más incómoda Que decir Vóteme Que yo le arreglo Vóteme Que yo Profundizo Solo Vóteme Que yo Gestionando Alcanza Un discurso Más fácil Este Pero compañeros Y compañeras Si no miramos Que el tamaño De la acumulación Política Que tenemos Esto es El peso La organicidad La cantidad De cuadros En las estructuras De las organizaciones De izquierda No nos alcanza Hoy para la batalla Que tenemos Y por lo tanto No alcanza Solamente Con la perspectiva Electoral Sino que tenemos Que tener más Pueblo organizado Para dar la pelea Estaremos cometiendo Un error Importante No hay sector O grupo Del Frente Amplio Que resuelva Solo esto Queremos discutirlo Con otros compañeros Y otras compañeras Ponerlo arriba De la mesa Pensar Acabamos de aprobar Una propuesta Sobre vivienda No será Que tenemos Que discutir Asentamiento Por asentamiento Con Fugan Con FECOI Con el PICNT Con ZUNCA Con la academia Para generar Un gran movimiento Por el techo Que no piense Exclusivamente En la cuestión Electoral Sino que piense Que va a haber Intereses Importantes Para que no Construyamos El derecho A la ciudad Esto es Frenar la sangría De la crisis Urbana Que expulsa Para la periferia A sectores De trabajadores Y de pobres Que consiga Los recursos Para aplicación Inmediata Congreso del Frente Aprobó Duplicar La inversión En vivienda Lo que es Una señal Muy importante Si logramos Hacerlo De manera inmediata Estaremos atendiendo Un doble problema El de dar respuesta Al tema del techo Y también El del trabajo Implica Sobre la iniciativa Construir esperanza No vendiendo Espejitos de colores Diciendo que es sencillo Convocando A la organización Para avanzar En materia de salud Compaeros Es evidente Que no Tolera La profundización De la reforma De la salud No tolera Algunos privilegios En la salud Tuvimos hace Un par de semanas Una huelga Insólita Los anestesistas Hicieron huelga En ACE Huelga en el sistema Mutual Y fueron a trabajar En los seguros Privados de salud No se tolera Que haya corporaciones Que con cápitas Públicas Estemos financiando Sectores Que toman de reen La salud De nuestro pueblo En una perspectiva Que la salud Es un derecho Miren Si no hubiéramos Enfrentado La postura De los hostalmólogos Estaríamos hoy Todavía Todavía Por poder operar Algunos de los 81.000 Uruguayos Que operamos Que estaban ciegos Por ser pobres Y a no olvidarnos A no olvidarnos A no olvidarnos Compañeros y compañeras Que mucho tuvo que ver También ahí La solididad cubana Y la solididad De los médicos cubanos Que vinieron En principio A trabajar de gratis No hay cosas Que dice el programa Del Frente Amplio Que hay que organizarla Está bien Que las juntas Locales de salud Y las juntas Departamentales de salud Tengan un rol Más protagónico Que avancen En democracia Ahora hay que preparar Preparar más pueblo Para participar Preparar más pueblo Para decidir Y esa es una batalla Campal Porque la derecha Para aplicar su programa Precisa pueblo Desmovilizado Cada vez Que hay un paisano Una vecina Un vecino Un trabajador O trabajadora Que sostiene Que la política No le importa La derecha festeja Porque atrás De la política No me importa Vienen los Bolsonaro Vienen los Macri Vienen los Piñera Y nosotros Cuando hablamos De la política Hablamos del kilo de arroz Del plato de lenteja Del trabajo De la salud Del derecho a la vivienda De más dignidad De más democracia De más convivencia De más acceso a la cultura De porfiadamente Organizar pueblo Para que luche Organizar pueblo Para que luche Para que sienta Para que piense Para que milite Ahí está El seito Ahí está El desafío Balance compañeros Implica compañeros Y compañeras También Pasar raya Porque tenemos Para hacernos Autocrítica De cosas Que no resolvimos Y algunas Que resolvimos mal No hay duda No hay duda Y parte De este movimiento También tiene que ver En pensar Que no nos podemos Quedar cortos En la política salarial Que no nos podemos Quedar cortos En el ensanche De derechos Que no nos podemos Quedar cortos En el sentido De las medidas Fiscales Que apunten A la redistribución De la riqueza Que no nos podemos Quedar cortos Está claro En la profundización De derechos Ahora Ese es un debate Con nuestro pueblo Ahí sí Tenemos que ser Escuchar Escuchar Tratar de convencer De convocar Ahora con la derecha Compañeros Con la derecha Compañeros Y compañeras frontal Porque ¿Qué nos pueden hablar? Cuando hablemos De trabajo Y si Tenemos salario bajo Hoy Falta Pero cuando ellos Gobernaban El salario mínimo Era 1200 pesos Por mes A ver No llegaba A 50 pesos Por día Estaba a 15 pesos El boleto Montevideo O sea Pagaban un jornal Que no alcanzaba Para pagarse Tres boletos Al día O sea Con la derecha Frontal Nosotros tenemos Que hacer Autocrítica De cómo nos pasó Que se puedan retirar De los consejos De salario La asociación rural Y nos quede Un puñado De trabajadores Sin derecho A negociar El salario Ahora con la derecha No tenía negociación Salarial Nadie Entonces tenemos Que ser capaces De comparar Dos proyectos Del país Nos falta Un puñado De compañeros Sin aporte A la seguridad Social Casi una cuarta Parte Ahora con la derecha La mitad De los trabajadores No tenía aporte Entonces tenemos Que ser capaces De enfrentar ahí También dos proyectos Del país Nos faltan especialistas En salud Para el interior Del país No hay duda Nos falta integrar Malo su sistema No hay duda Ahora con la derecha La salud Teníamos un carnet Pobre Carnet de pobre Y la mortalidad infantil En hace casi triplicaba La mortalidad infantil Del sistema mutual Y fundieron Otros mutualistas En el último periodo De gobierno De la derecha Entonces ¿Qué nos pueden Venir a hablar De salud? Tenemos que también Ahí comparar Lo mismo En educación Nos falta Avanzar en educación No hay duda Hay que hacer Un esfuerzo enorme En secundaria Pero también Tenemos que explicar Que el boleto Estudiantil Y gratuito No existió Toda la vida Que el plan Saibal No existió Toda la vida Y que cuando Gobernaba la derecha Por año Apenas 800 gurises Entraban a Universidad del interior Y hoy entran Cerca de 4.000 Entonces también Es discutir Que no es lo mismo Y estamos obligados A hacer ese balance Construyendo esperanza Asumiendo Lo que nos falta Con la derecha Las empresas públicas Estaban en remate El banco hipotecario Fundido El banco república Fundido Como el país Fundido Intentos privatizadores Uno y otro Y otro Y otro Y hoy Antel Tiene más de la mitad De la telefonía celular A pesar de que Compite con dos monstruos Y la UTE Logró Junto con la K Un cambio En la matriz energética Que coloca Uruguay A la cabeza En energía renovable Sin embargo Nos quieren acorralar Y para nosotros El papel del Estado En la economía central Es definir Que en algunos elementos Tenemos que hacer eje Entonces cuando nos entrevista La prensa Decimos El centro Tiene que ser El trabajo El trabajo Tiene que ser El centro Y para el centro Que tiene que ser El trabajo Tiene que haber Cambio en la matriz Productiva Y para el cambio En la matriz Productiva Es impostergable La inversión En investigación Y desarrollo Y para eso Es impostergable Que las empresas Públicas Tengan mayores Facultades Para transformarse En locomotoras Del desarrollo Productivo Y el sistema Financiero Apuntar Ese cambio En la matriz Productiva Y convoquemos Que la formación Profesional Sea central Un eje Estratégico Eje estratégico Con el EFO Con la UTU Con la Universidad Para potenciar El cambio En la matriz Productiva Y si tenemos Que hacer Cambios Fiscales Para esos recursos Hay que hacerlo Entonces la prensa Cuando contestamos Así Dice Andrade Habla de más impuestos Todo lo otro No queda Se esconde Abajo Un alfón Es increíble Son mágicos No, no De verdad Son mágicos Entonces cuando decimos Esa es la batalla Del trabajo A mediano plazo Pero tiene que haber Una batalla Inmediata Por el trabajo Por eso es lo que decíamos De la inversión En vivienda Porque es fundamental Del punto de vista Cuando nos pregunten Por seguridad Tenemos que decir Cómo no Vivienda Para evitar la tubulización Que es donde se empoderan Los narcos De los barrios También tiene que ver Con el trabajo Porque la vivienda Es de las inversiones En infraestructura La que más puestos De trabajo genera Porque tiene Un 80% De insumos Nacionales Entonces genera trabajo En un montón De ramas De actividad Que están por la vuelta La mitad La industria siderúrgica Va para la construcción Un tercio del plástico Cantera Calera Balastera Arenera Cerámica roja Hormigón premezclado Prefabricado Carpintería Aluminio Mueve Además Porque no requiere Mayor calificación Para el ingreso Por otro lado Mueve El mercado interno Inversión Construcción Mercado interno Y para eso Hay que garantizar recursos El centro es el trabajo Que pone Andrade Habla de más impuestos Otra vez Está bravo así Todo lo demás Del para qué No importa Entonces decimos Parte de los problemas En la educación Tienen que ver Con los sectores Más pobres Más vulnerados En el Quintín más abajo Están los datos Es donde hay mayor Reserción Tendríamos que poder Becar a todos Los juristas de secundaria A todos no nos va a dar Pero por lo menos La cuarta parte De los que están Más vulnerados Hay que becar Nueve de cada diez Juristas que están presos No han terminado Un ciclo básico Y es ahí también De seguridad Moviendo marginalmente El impuesto al patrimonio Tendríamos condiciones De financiar Beca Para garantizar Trayetoria educativa Porque es importante La educación Título del diario Andrade Habla más impuestos Está difícil Está difícil Para sustentar Parte de la campaña Del miedo En ningún lado Explica Que voy a decir No a los trabajadores Más impuestos No A la pequeña y mediana Producción Más impuestos No Ahora la riqueza Acumulada A ver Es empatar Con el vacismo Plantear Modificar La carga Atenutiva A la riqueza Acumulada Hay que generar Las condiciones Está claro Que no se resuelve En una planilla Excel Hay que discutir Por los barrios Hay que discutir Con los vecinos Pero desde cuando Es un planteo de izquierda Bajar las banderas Que tienen que ver Con la justicia social Entonces tratemos De explicar La justicia social Tenemos que explicarle A los vecinos Y a la vecina Que hace 50 años Se armó La comisión Para elaborar El índice Coñato Que no hay Ingeniero agrónomo Ni agrimensor En el Uruguay Que no Defienda Que lo que están Tributando Es por mucho menos Que lo que en realidad Tienen Ahora Hablas de actualizar La forma En la que se evalúa El catástrofe rural Y se arma un escándalo Un escándalo Cada vez que plantees Cualquier cuestión Redistributiva Un escándalo Y en última instancia La lucha política Es una lucha cultural En la subjetividad Pero en la economía Es una lucha Por la redistribución Y está bien Que nos organicemos Para luchar Por un Uruguay Más justo En lo redistributivo Generaremos la fuerza También depende nuestro Pero Compañeros y compañeras Está claro Que dentro de pocos meses Vamos a estar enfrentando Esos dos proyectos De país Y en nuestra opinión La experiencia internacional Reciente Nos demuestra Que si lo que intentamos hacer En una situación Tan compleja Es ceder a banderas Nuestras históricas Para calmar los mercados Pasó en Chile En un momento Bueno Más de la mitad De la gente Nos fue a votar Terminó convenciéndose Que era todo lo mismo Pasó en Brasil Ilma asume El cuarto gobierno La misma noche Que acá estábamos Celebrando Que Derrotábamos La propuesta De reforma Constitucional De Bordaberri Y que además Teníamos mayoría parlamentaria El último domingo De octubre Del 2014 Ganó Ilma La segunda vuelta La economía En Brasil Había crecido poco Apenas 0,5 Ese año Y entonces Presionado Por los mercados Presionado Por los medios De comunicación Presionado Por lo que quieras Pero el PT En Sancho Que si hacía Una serie De reformas Antipopulares Eso iba a calmar A los sectores En el poder Que hacía Dos años Estaban sin pagar impuestos Sectores ruralistas En Brasil Desde el 2012 Habían tomado La medida Para presionar Al gobierno En contra De Lo que era Según ellos La permisividad Con los movimientos Sin tierra Y por la lucha Campesina No pagaron Impuesto más De pasada El año pasado Asesinaron 61 Campesinos En Brasil Y Dilma Puso a Joaquín Levy Al frente De economía Un neoliberal Que era asesor De la derecha Y es como Como dice la andricina Ponés un perro A cuidar el asado Te come el asado Que hizo Joaquín Levy Un montón De medidas impopulares Y que pasó Con la izquierda En Brasil Perdió su base social Y cuando los sectores En el poder Vieron que perdió Su base social Se la tragaron Y después Andan a mostrar Que no había Crimen de responsabilidad Que el INPE No estaba bien Que esto Que lo otro Se la tragaron Construí informe Jurídico Que no hay prueba Entonces también Nos confirma Está claro Que vamos Una lucha Más